Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Tachira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía En la cual nos encomendamos a nuestra Madre Celestial A nuestra Señora de la Consolación por cada uno de nosotros Pedimos también por la intercesión de San Esteban de Hungría Que nos bendiga y nos proteja el Señor Orando en modo particular por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén Y damos gracias al Señor por un año más de vida de Consuelo Benítez Y de María Consuelo de Méndez Para que el Señor les bendiga y les fortalezca También por el cumpleaños de Pablito Este niño que hoy da gracias a Dios por el don de su vida Para que el Señor lo siga bendiciendo A Pablo Mora Contreras para que a Virgen María lo bendiga y lo proteja Oramos por su familia Por cada uno de nosotros, queridos hermanos Para que podamos tener un corazón en gratitud al Señor Por su beneficio, sus dones que nos da en cada momento Oramos al Señor también por la salud de todos los enfermos Por aquellos que se encomiendan en nuestra oración Por la salud de B.B. Dylan Merola Vega B.B. Gabriel Orlando Hernández Y Pedro Pablo Infante Y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos En modo particular por Monseñor Roberto Arellano El Padre Stífer Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Luciano Eugenio Guerrero Aldana Neira Arangel Luis Horacio Caicedo Pedro Arellano Y María Sanbrano Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Por intercesión de San Esteban de Hungría Concédenos Señor Ser fieles a la fe y a la iglesia Que él se preocupó por consolidar Y extender en todo su reino Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días Moisés subió al valle de Moab Al monte Nebo A la cima de Pisgat Que mira hacia Jericó Desde ahí le mostró el Señor todo el país La región de Galaat hasta Dan El territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés Todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo Las tierras del sur El amplio valle que circuncida a Jericó La ciudad de las palmeras Hasta el Soar Y le dijo Esta es la tierra que les prometí A Abraham, a Isaac y a Jacob Diciéndoles que se las daría a sus descendientes A ti te la he dejado ver con tus propios ojos Pero tú no entrarás en ella Y Moisés, siervo del Señor Murió allí en Moab Como había dicho el Señor Lo enterraron en el valle de Moab Frente a Betfegor Pero hasta el día de hoy Nadie ha conocido el lugar de su tumba Moisés murió a la edad de 120 años Y no había perdido la vista ni las fuerzas Los israelitas estuvieron llorando a Moisés En el valle de Moab Treinta días Tiempo señalado para el duelo de Moisés Josué, hijo de Nun Estaba lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés le había impuesto las manos Los israelitas lo obedecieron Como el Señor se lo había ordenado a Moisés No ha vuelto a surgir en Israel Ningún profeta como Moisés Con quien el Señor trataba cara a cara Ni semejante a él en las señales y prodigios Que el Señor le mandó realizar en Egipto Contra el faraón, su corte y su país Ni por su poder Y los grandes portentos que hizo en presencia De todo el pueblo de Israel Palabra de Dios Que alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que aclame al Señor Toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Bendito sea el Señor 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 Cuantos temen a Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha hecho por mí A él dirigí mis oraciones Y mi lengua le cantó alabanzas Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad Y si ni la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo Sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrá salvado a tu hermano Nos dice el Señor en el Evangelio Y así, queridos hermanos, quisiera considerar con ustedes Que se unen a nosotros en la oración de la Eucaristía a través de Radio Natividad Quisiera alguna idea de lo que el Evangelio nos quiere decir De la palabra de Dios que siempre es como espada de doble filo Penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón Y es uno de los temas que nosotros tenemos que considerar siempre Y que muchas veces nos hace falta como hermanos, como comunidad, como iglesia Y es la corrección fraterna El Señor nos dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Y es que la corrección fraterna, primero nos cuesta a nosotros aceptarla ¿Cuántas veces nos duele o nos cuesta cuando algún hermano en la comunidad nos corrige? ¿Algún hermano de nosotros? ¿Por qué ha visto algún error? ¿Algún defecto? Y nos cuesta a nosotros aceptar una corrección que nos haga un hermano ¿Por qué? Porque de una vez no da la soberbia Nosotros tenemos la herida del pecado y la soberbia Cuando nos dicen algo de una vez como que se nos destapa Y un poquito y el egoísmo que tenemos Pero qué bien que alguien nos corrija Que alguien nos esté diciendo algo Porque si esa persona nos está corrigiendo de fondo Y si lo hace con la sinceridad y con los pasos que el Señor nos va a decir aquí en el Evangelio Pues eso quiere decir que una persona que nos quiere, que nos ama de verdad Por eso nosotros tener esa humildad de aceptar las correcciones Cuando se nos vienen dadas Porque a veces nos cuesta mucho aceptarlas, las correcciones Se nos dice algo y de una vez nos duele cuando alguien nos hace una corrección Por eso hay que mantener siempre esa humildad Y saber que el que nos está corrigiendo nos está haciendo es un favor Porque nos quiere de verdad Un hijo que recibe una corrección de su padre, de su madre La recibe ¿Por qué? Porque son sus padres, porque les ama O que recibe una corrección o un consejo de un hermano Lo recibe con amor, con cariño Porque ahí detrás se siente querido, se siente amado Y sabe que es un bien Y al mismo tiempo, queridos hermanos Pues también nosotros tenemos que tener esa fortaleza en nosotros También con la prudencia La fortaleza para hacer la corrección a nuestro hermano Cuando vemos sobre todo que hay un hermano que va por camino a la perdición O cuando vemos un defecto en algún hermano Pues tenemos que tener nosotros esa fortaleza para corregir Pero corregir con caridad, con amor Si nuestra corrección fraterna no va con la caridad Pues no es corrección fraterna Se llama otra cosa, pero no es corrección fraterna Y fíjense lo que el Señor nos dice en el Evangelio Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solas Cuántas veces nosotros vemos un defecto de algún hermano nuestro Y lo llamamos a solas Y le decimos las cosas a solas A solas A veces lo primero que hacemos es comentarlo con el uno Con el otro Y terminamos pues nosotros pecando por difamación Y más si no es verdad Pues cometemos el pecado de la calumnia Y terminamos allí destruyéndole la fama A un hermano nuestro Por eso el Señor nos dice Si tu hermano comete allí un pecado Tiene algún defecto, alguna dificultad Ve y amonéstalo a solas Pero ahora no Hemos perdido nosotros ese sentido Lo primero que hacemos es criticar Esto que hizo así Esto que cometió así Este que me miró así Mírelo así como anda Mírelo como está Criticamos y no tenemos esa mínima valentía De hablar directamente con la persona A la cual nosotros podemos corregir Y somos víctimas nosotros allí De esta situación Es decir Terminamos comportándonos Aunque suene muy duro Pero como unos auténticos cobardes Porque no somos capaces De decir las cosas de frente No decimos las cosas A quien corresponde Por eso el Evangelio nos dice Si tu hermano allí tiene alguna dificultad Algún pecado Ve y amonéstalo a solas Y que bonito es que nosotros podamos Decir las cosas a solas A veces no Como que queremos mandarlas a decir Como que no tenemos la capacidad De mirar al otro de frente En la cara y decirle las cosas ¿Por qué? Porque nos falta allí la fortaleza La caridad de ver al hermano A quien yo tengo que corregir Por eso Si el que tiene que aceptar La corrección Requiere que sea una persona humilde Que agradezca que le están corrigiendo Pues aquel que tiene que corregir También tiene que ser una persona Que tiene caridad Que tiene el amor por los hermanos Porque es su hermano Al quien va a corregir Y luego dice la palabra de Dios Si te escucha Habrás salvado a tu hermano Pero luego queridos hermanos También yo recuerdo Un padre espiritual Muy querido por nosotros En el seminario Que cuando nos daba Los retiros en el seminario Siempre nos colocaba Un ejemplo Cuando tocaba este tema De la corrección fraterna Es un padre espiritual Que es muy profundo En la oración Y hizo sus enseñanzas Y él nos decía Si ustedes quieren corregir A una persona Tienen que dar Tres pasos sencillos El primero Si ven un defecto En un hermano de ustedes Reza por ese hermano Primero ora Ora por ese hermano Y la oración Tiene esa Porque la oración Nos hace crecer a nosotros Primero va a hacer crecer A esa persona En la humildad Para que vaya preparando Su corazón Para recibir Esa corrección fraterna Y también La oración Discernimos En la presencia del Señor Si tengo que decir Las cosas Como tengo que decirlas Porque a veces No es cuestión De decir las cosas Porque la verdad Siempre nos hace libres Sino a veces Es la forma En como las decimos A veces tenemos razón Cuando hacemos Una corrección fraterna Pero la forma En que la decimos Pues termina destruyendo Allí esa corrección Que podría ser justa Que podría ser buena ¿Por qué? Porque la decimos Quizás con un carácter fuerte Con un temperamento Allí un poco alzado Y no termina dando La eficacia Que se pide esa corrección En cambio Cuando uno va a hacer Una corrección fraterna Si primero la lleva A la oración Pues allí Mantiene esa sensibilidad Del corazón La comenta con el Señor Y da los siguientes pasos Que vendrán Es decir Primer paso Vamos a hacer la oración Por esa persona Que yo quiero corregir Luego un segundo paso Pues yo debo Mortificarme por esa persona Es decir Colocar allí también Una penitencia personal Y que mejor penitencia Que si yo veo un defecto En los demás Pues yo Lo que primero hago Es corregir en mí Ese defecto Ok Veo que esta persona Tiene este defecto específico Pues bueno Yo que el Señor Me dio esa gracia Y esa fuerza Para yo detectar Ese defecto Ese pecado Esa debilidad En esa persona Pues voy a esforzarme A ver como está en mí Ese defecto Para yo corregirlo Para yo perseverar Y hacer una corrección En mí Sobre ese defecto Es decir Ya son dos cosas Que yo voy a tener Me estoy Haciendo penitencia Mortificando a mí En corregir Mi conducta Y eso está precedido Por la oración Porque a lo mejor El Señor En un defecto De los demás Que me hace ver Un defecto De los demás Pues me está haciendo Ver a mí Que quizás yo tengo Que también Corregir Allí ese defecto Por eso el Señor En otra parte Del Evangelio Nos dice Que estar muy atentos Atentos Cuando veamos allí La pelusa Que hay en el ojo De tu hermano Sin antes ver La diga Que tiene en el tuyo Por eso nosotros Pues hay que estar Muy atentos Corregir en nosotros Ese defecto Y luego Pues ya el tercer paso Si nosotros hemos orado Por un buen tiempo Hemos hecho La penitencia Es decir La mortificación Hemos corregido En nosotros Ese vicio Pues luego vamos A las palabras Vamos y hablamos Con esa persona A solas Y le decimos Pues mire hermano Mire hermana querida Yo he notado En esto En usted Y tener esa valentía De decir las cosas Concretas Pero nosotros Prácticamente Hacemos las cosas Al contrario Primero queremos Ir a hablar Con las personas Pero ni antes Haber rezado Ni antes Haber evaluado Como estoy yo En mi vida Y en ese defecto Que yo he podido Observar En los demás Por eso nosotros Mantener esa valentía Y ese cariño De seguir haciendo Esas correcciones fraternas En la comunidad Con estos tres pasos Que recuerdo De este padre espiritual Que nos enseñaba En el seminario Que ha hecho bien También en mi vida Y que nos puede ayudar Para nosotros Querernos como auténticos hermanos Y así perseverar Dice la palabra Dios Si te escucha Habrá salvado A tu hermano Que hermoso Que nosotros Podamos corregir A nuestros hermanos Pero con caridad Con amor Con esa fraternidad Que nos hace De que somos todos Hijos de nuestro Padre celestial De que somos hermanos Y vamos en camino Por esa presencia Del Señor Por eso Queridos hermanos A perseverar Nosotros Como miembros De una sola familia Que somos La familia de Dios La su iglesia Perseverando Y luchar ¿Cuántos de nosotros Criticamos Luchamos ¿Cuántos de nosotros Criticamos Por ejemplo Al Papa A los obispos A los sacerdotes Criticamos Y muchas veces Hemos dejado por ellos La oración Y no oramos O un hermano nuestro En la familia También nos puede pasar allí Por eso nosotros Tener esa fuerza Y esa valentía De ser personas Coherentes De ser personas libres Que amen A los hermanos Que buscan en ellos La salvación Amén Amén Queridos hermanos Elevemos al Señor Nuestras súplicas Orando por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga anunciando La palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por el Papa Francisco Por nuestros obispos Mario del Valle Y Juan Alberto Por todos los sacerdotes Para que sean muy auténticos En la enseñanza Del Evangelio Vivan siempre Con entrega Y fidelidad Del ministerio Que han recibido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las autoridades civiles Para que trabajen siempre Por el bien común Para que puedan Corregirse entre ellos De aquellos defectos Que les impide Gobernar En la libertad Gobernar en la prudencia Gobernar en los auténticos valores Que reclama nuestra sociedad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oramos al Señor Por todos los enfermos Por aquellos que se encuentran Solos Los ancianos Para que el Señor Les dé el alivio Y el consuelo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Familiares nuestros Amigos Benefactores Para que el Señor Les conceda gozarse De las bienaventuranzas celestiales Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por aquellos que están en la cárcel Para que el Señor Les El Señor De justicia Los abrace Les dé el consuelo Para que no se sientan solos Para que sientan también Que ellos Están llamados A ese camino De la salvación Oramos sobre todo Por aquellos que están En la cárcel injustamente Quizás Por falta de justicia Por falta de la verdad De la objetividad De la verdad Que han sido Víctimas de la mentira Y del engaño Para que el Señor Les auxilie El que es el dueño De la justicia El que le da justicia El Rey de justicia Les bendiga Y les fortalezca Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Si yo te ofrezco Mi vida Yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Señor Jesús Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Este pan y vino Que será tu cuerpo Y sangre Jesús Te entrego Te entrego Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que tengo Y todo lo que sueño Oren hermanos para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos humildemente en honor de San Esteban, y haz que este sacrificio nos obtenga la salud del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo nuestro Señor, por eso con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viende, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Señor, vengo a ti, a ti, a ti, con todo, con todo lo que soy. ¡Préparo a este corazón para recibirte un cuerpo y sangre, Señor! ¡Derrama tú gracias sobre mí para estar libre y entregarme a ti! Cuando te consumo a ti Me consumes a mí En un amor eterno Eres un misterio Tú me llenas a mí Por principio y fin Eres lo que me lo Lo que más deseo Toma lo que yo soy Aquí estoy Mírame como tú Me miras Abre mi corazón Limpialo Prepáralo Es tu casa Cuando te consumo a ti Me consumes a mí Y en un amor eterno Eres un misterio Tú me llenas a mí O principio y fin O principio y fin Eres lo que me lo Lo que más deseo Lo que más deseo Lo que más deseo Lo que más deseo Santifícame, cuerpo de Cristo Sálvame, sangre de Cristo Enviadame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Confórtame, como en Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Debe en el mío Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame a ti Para que con tus santos te alabé Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos recibido en este sacramento Al celebrar la festividad de San Esteban Nos ayuden, Señor, a conseguir los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y así, queridos hermanos, podamos nosotros Perseverar en ese amor mutuo De ayudarnos en este camino de la salvación De corregirnos como hermanos Pero con la corrección fraterna Orando los unos por los otros Ayudándonos y corrigiendo también nosotros Esos defectos que vemos en los demás Y sobre todo poder hablar con sinceridad Y con caridad El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Escuchar en tus palabras Es hacer lo que Dios decía Caminar a tu lado Es caminar junto al Señor Estar cerca tuyo Padre mía Padre mía Es estar más cerca Más cerca de Jesús Más cerca de Jesús María Llévame más cerca de Jesús Más cerca Cerca de Jesús María Llévame más cerca de Jesús Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Más cerca de Jesús